qué pasa con los baús aquí estamos en un nuevo vídeo de forma y en el vídeo de hoy vamos a hacer un reto muy muy épico y es que si yo gano la partida me regalará es una skin exclusiva que yo quiero que el caballero un tío de la xbox x la nueva salió y me la compraría y si pierdo que yo te regalaría a ti unas igual que quisieras cual quieres tú exclusiva la que quiera si es que me gusta mucho la glow y la glow pues vale así que si no apoyarme como creador en la tienda de fornay de xx pinoin xx todo en mayúsculas y empieza la batalla y me voy a llevar una pedazo de skin nada y que sepas que me vas a regalar ese skin que tanto le lo sé si el caballero blanco araña de xbox y tú a mí que y tú a mí así tú la glow pero no voy a no vas a ganar la quieres porque los brillitos morados y todo eso no seguro que queda mira voy a caer aquí estupendo maravilloso con mis alas con mis alas caí aquí para reventarle la cara está aquí a ver a ver pero está ah que está construido aquí toma ay 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 vim toma francazo pum 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 uuuuy ayyyyyyyy a la voy voy mira le voy a meter un francazo intrasquible pum 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 el que sepa la canción que es que la pongo en los comentarios a ver si viene uno y te hace pa 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 y venga hasta luego maricarmen no te voy a regalar una glow principalmente porque ya me estoy imaginando por ahí por el prado verde te tiene de ti haciendo el baile exclusivo de la glows y si a volver a combar y eso mira todo en donde hay que reventar este vídeo a la ips chaval y va a pelear pero acumula mi mamá no se mueve tienen que reventar este vídeo likes para que se haga una partida para sacar de una partida con la glow bueno pero para sacar una partida para enseñársela a ellos verdad chicos muchos likes yo creo que habría que hacer un vídeo con estos cascos porque me estás hablando que estoy diciendo sí pero no escucho a la toma a cuánto a 153 metros en el aire el día que saque yo una una kila así vamos es lo que viene a venir de las fuerzas armadas aéreas y no estaría sin cabeza vamos que llevo 20 botiquines ya en esta partida que quedan 9 que voy a ganar y me vas a tener que comprar una xbox sabes que me podría meter en este cubo de basura mira mira ese le voy a volar la cabeza y ahora tiene unos puntados el forno y que flipas es la mejor skin batman es de siempre forever le acaban de meter un tiro al que tengo arriba pero si le quitas la capa batman es como el malo de bomba esponja el burbuja es como ese mi mala tormenta largo me voy a matar y lo va si van a que me están construyendo arriba mira esta piedra te da como 50 de material más 100 lo mataron 100 de material me acabo de armar 2 a 6 9 metros baby hay que nerviosita barwin go booster te quedan 2 mira mira ese le voy a hacer y su cabeza va a ser point y va a morir la va a palmar ahí te lo voy a hacer ahí te lo voy a hacer 74 que pillín amigo mío ay que nerviosita estoy mi mamá se está metiendo un pitazo si pero ellos están arriba o le dio tu estés arriba y o ellos están arriba y tu abajo y o tengo el logra que es mejor que es eso la posición desde abajo misma logra logra ground ground no van cuantos palabras tienen forma y ese tío está muy enteado diccionario for night va hay que sacar el agua pero ellos también están mira para abajo tuvo buena reacción este mes a ese tío no tendré que volar la cabeza con el franco y tengo que hacer pa que intenso está esto eh ufff mi mamá que pequeñito es el punto chaval te van a venir por arriba en hd 4k hay que nervios no te salen a verlo no te estará de nuevo todo está el otro este tío este este que acaba de pasar esta una que acaba de pasar en la capilla ¿Qué dices? Pero eso es trampa ¿Cuánto qué trampa? ¿Te viene tu tío? No lo viste venir No lo viste venir ¿Qué? Me des una glow ¡Uuuh! ¡Guay! Ya te lo han dado Pero... ¡Oh my God! ¡Chulis! ¡Qué mal, tío! Es chulis Ahora tienes la skin fea que te compré A ver, enséñala, enséñala Es que mola tanto ¿Cuál? La fea que te compré ¿Tienes esa? La peleadora Tienes la onírica Que me parece un poco caca, la verdad Y la glow Es esa de la onírica, eh No Es chuli A ver por la glow A ver cómo le quedan esas alas Yo la llevaba como esas alas Le quedan chulísimas, chicos ¿O no? Así que chicos, si os ha volado el vídeo Y queréis que mi madre me regale La skin es exclusiva del caballero No, 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 no Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y como siempre... No, más vídeos así, chicos De que me regale cosas a mí ¿Qué? Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y como siempre espero vuestros Vuestros comentarios Y la vamos a liar Muy parda Y apoyarme Eso La tiene Fortnite Código Pinolin Pin, X, X Todo mayúsculas X, X, Pinolin Que se ve todo mayúsculas X, X, Pinolin X, X Todo mayúsculas Y me ayudaréis un montón Así que la vamos a liar Muy parda ¡Ayújoo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!